Gracias, señora presidenta. Señor ministro, pues la verdad que es algo muy sencillo que tienen previsto hacer ustedes para cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la Observación General 7 del Comité desde Naciones Unidas y con la Convención de Derechos del Niño en materia de ejecuciones hipotecarias y en materia de desahucios. Muchas gracias, señor ministro. Silencio, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. Señoría, el Gobierno desde el primer momento fue consciente del problema de los desahucios por circunstancias sobrevenidas y las ejecuciones hipotecarias, si uno ve lo que es la evolución de las estadísticas del INE, lo que indican es que desde principios del año 2015 hay una reducción de los desahucios. Asimismo, en el último dato que tenemos disponible, que es el del tercer trimestre del año 2016, que salió hace unos días, los desahucios han disminuido en un 35%. Es una tendencia que también afirma el propio Consejo General del Poder Judicial. Y la razón es muy simple. La razón es la recuperación económica y la generación de empleo. De hecho, el 60% de las ejecuciones hipotecarias que se están produciendo provenían de los años 2005 a 2008. Desde el primer momento, el Gobierno tomó medidas, suspensión de lanzamiento, código de buenas prácticas, creación de un fondo social y esto está llevando a que, efectivamente, aparte de la recuperación económica haya una reducción importante del número de desahucios y lanzamientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Mayoral. Señor ministro, pues yo, la verdad, me gustaría que esto lo pudiéramos enmarcar en una cuestión de derechos humanos. Yo le quiero decir que su moratoria de lanzamientos lo que dice es que a los niños a partir de tres años en España se les puede desahuciar y eso es violar la Convención de Derechos del Niño. Ustedes han dicho que no garantizan alternativa habitacional ni en esa moratoria ni en las siguientes legislaciones impulsadas por su Gobierno. La sentencia del caso Aziz ya en 2013 les venía a decir que no hay un recurso efectivo para el deudor, es decir, que hay una situación de indefensión. En julio de 2014, después de haber promulgado ustedes en 2013 la ley Frankenstein que enterraba la ILP, que apoyaba por un millón 500.000 personas, pues nos encontramos con que nos viene a decir que esa ley viola el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tutela judicial efectiva. Yo creo que eso en un Estado democrático es importante. Y le digo la última, que no ha tenido todavía respuesta, 25 de octubre de 2015, sentencia penalba. Dice, viola la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y la confianza legítima. Ustedes, desde su Gobierno, se han ensañado con los sectores más vulnerables de la sociedad para proteger a sus amigos, los banqueros y los especuladores internacionales. Se ha producido un incumplimiento reiterado y sistemático de la normativa europea y de la normativa internacional en materia de derechos humanos. Esa violación sistemática de derechos humanos, manteniendo un procedimiento judicial ilegal, ha tenido como consecuencia desahucios ilegales y poner a nuestro país fuera de la ley. Y eso no solamente ha supuesto una violación de derechos para las personas que han sufrido esos procedimientos, sino que, al mismo tiempo, ustedes están poniendo en peligro al país. Y eso no lo digo yo. Un magistrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea le preguntaba al abogado de la Comisión Europea por qué no abren ustedes un procedimiento sancionador. La respuesta del abogado de la Unión Europea era porque la legislación española es un blanco móvil. Señor ministro, cumplan la ley. Impulsemos una legislación, pero que cumpla los derechos humanos. Y les recomiendo tres principios muy sencillos. Gracias, señor presidente. Señor ministro, señor presidente, señoría, le voy a dar una serie de datos que, a lo mejor, le permiten a ustedes aclarar lo que es la evolución de la situación del mercado hipotecario en España. Más de 75.000 familias se han beneficiado de nuestras políticas. Ha habido más de 37.200 reestructuraciones de deuda, casi 7.000 daciones en pago. 7.000 familias han accedido a un alquiler del Fondo Social de Vivienda. Se han suspendido más de 24.000 lanzamientos. Y Sareb ha puesto a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos, 4.000 viviendas, incluido el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona, señoría. En este asunto hay dos posibilidades, señoría, hacer de maogia o establecer medidas que sean eficientes. Y le vuelvo a repetir, aquí lo fundamental es la recuperación económica. Miren, tuvimos en un momento delicado que tomar medidas. Fuimos el primer Gobierno que tomó medidas contra los desahucios y los lanzamientos. Pero lo más importante no son esas medidas. Lo más importante es la recuperación económica. Con creación de empleo no tenga usted la más mínima duda que, como se ha visto hoy, con la evolución de los datos de transacciones de viviendas, habrá recuperación económica, menos desahucios y menos lanzamientos. Muchísimas gracias.